La vida me enseñó, por eso hago lo que quiero Y de nadie yo me dejo, consejo pa' que llegue a viejo La vida me enseñó, por eso hago lo que quiero Y de nadie yo me dejo, consejo pa' que llegue a viejo No me acuerdo, nadie me echaba la mano, me tachaban de loco Que yo caminaba en vano, fueron varios Que no me quisieron ver crecer, la vida se les volteó Y es un nuevo amanecer De culo, no me alude, me río en su cara La vida gira y Diosito nomás me para Ando en lo mío, no me preocupo de envidias Que saquen todo el veneno, que yo vivo un nuevo día Haciendo paca lo disfruto, no me canso A veces yo me caigo, pero también me levanto Me vale que eso el destino te juega duro Por eso usa la cabeza, yo ya nomás me la curo Yo le batallo día a día en el solazo ¿Quién dijo que no? Haciendo al mero vergazo Cada pinche dólar me lo gano y le batallo Que me lo regaló, pinche vatos cada malo Por eso hago lo que quiero Y de nadie yo me dejo Consejo pa' que llegue a viejo Dicen que eso es malo porque les volteó la cara No se acuerdan cuando les pedí que me ayudaran Ni uno me conocía, todos me dieron la espalda Pinche gente corriente pa' que vean que existe el karma Ando al millón pegándole al millón uno Siempre me paso de verga como yo aquí no hay ninguno Varias cicatrices que me marcaron profundo Viejito los extraño con todo el dolor del mundo Ando zumbándole y zumbándole a macizo El dinero me sobró y hacerme un machín el guiso Ando de cacha y me compro lo que yo quiero Le trabajo bien duro pa' que no falte el dinero Tengo de marca y de colección de zapatos Ya no se que ponerme de varios y tantos Yo soy el rulo y le seguimos bien activo Póngase al tiro, póngase al tiro El rapero más loco, el psycho bebé Wicked Studio les presento Pa' el rulo, la versión 2 a la verga Si sale, el rapero más loco Esa es lo especial, de parte del rulo Pa' sus viejitos que lo cuidan de ahí arriba Pa' la clica de Guaymas, que andan bien firmes Pa' el Iván, mejor conocido como la bestia Pa' el sobrino Cabrera Pa' Rafita, que se la pasa engulado a la verga Pa' el H1, que se la anda rifando en Querétaro de Walder Y nunca se ha racado Pa' el compito Hugo Jr., pa' el compa Pepe Que anda al vergazo en Atlanta, haciendo puros verdes Para el huicho, que el anda asombrando en todo White Mars Para el cholo, pa' el tocayo, que anda 24-7 Y pa' el rapero más loco Que se la anda rifando con la roleta de sus marcas Music El Seiko, bebé